Se refleja la inconformidad del hincha de Nacional con su equipo, incluso en la baja asistencia al Polideportivo Sur, donde casi siempre se han llenado las graderías cuando juega frente al Naranja. En nuestra voz del hincha, la original, también se siente la desconfianza de algunos hinchas con el actual proceso deportivo. No, no es que Nacional debe haber ganado, pero definitivamente me hubiera gustado que hubiera ganado en Vigado. Excelente, para Nacional muy buena. Un partido muy tranquilo, pero hace falta más opciones y más ganas otra vez. En Vigado tuvo con qué ganar toda la vida, pero los cambios de Bedoya no los entiende nadie. Hay que mejorar y yo no sé por qué sacan a Torres, dónde está Diego Arias, pero bueno, se ganó. Excelente, mejorando, nos falta más agresividad, pero ahí va mejorando. En Vigado lo mataron los cambios, el equipo estaba bien paradito y yo no sé para qué se pusieron a mover la nómina. El fútbol no fue como muy bueno, ahí Dairo como siempre salvándonos. El Nacional tuvo un gol ya de ventaja y hay que esperar ya lo que falta del torneo para estar en los ocho.